¿Quién está a cargo de la desiertación? A cargo de la desiertación está el ingeniero Joaquín Vana. Tiene una maestría en energías renovables. ¿La duración del curso? Este curso está durando cinco semanas. Son cinco sábados en el horario de 9 a 12.30. ¿Cómo fue la convocatoria? La convocatoria, gracias a Dios, fue excelente. Tenemos siempre el apoyo del gobierno municipal de Palpalá. Y en este caso también agradecemos mucho a la directora del Centro Profesional Municipal, que siempre nos preveó un espacio para poder brindar estas capacitaciones. Yo soy el ingeniero Joaquín Vana. Bueno, yo estoy especializado en energías renovables y estamos impartiendo hoy, comenzando, porque es un curso de varios sábados, el curso de Energía, Diseño y Sistemas Fotovoltaicos. Este curso trata principalmente sobre diseño para viviendas familiares de sistemas fotovoltaicos que permitan abastecer a las viviendas de energía, lo que nosotros denominamos energía limpia. Podemos ver, digamos, y creo que todos conocemos, que se está por instalar una planta de 300 megavatios de Encauchari, que es una planta fotovoltaico justamente. Y me parece que eso es lo que está llevando a que la gente comience a interesarse, introducirse en este tipo de temas. Y que está generando como más conciencia social. Empieza a haber más conciencia por el cuidado del agua, el cuidado de la luz, relacionado consecuentemente también con un poco con el aumento de tarifas. Pero es un cambio positivo y un cambio que ya se dio en el mundo y que tiene que darse en Argentina. Y Jujuy está siendo protagonista y partícipe activa en este cambio. Como lo digo, con la creación de la planta de Cauchari. Así que, bueno, muy emocionado de poder ser parte, digamos, del lado de la docencia y de impartir este curso que esperemos que tenga buenos resultados.